Amigos, ¿por qué debo comprar una casa hoy? ¡Ya! Acompáñame. Aquí te decimos todo. Quiero comprar casa. ¿Será que me espero que los precios bajen? ¿Pero qué pasa si me pierdo estas tasas hipotecarias históricamente bajas? Estas son muchas de las preguntas que nos hacemos día a día pasando esta pandemia. Hola, les saluda David Chavarría, bróker inmobiliario tiempo completo con licencia desde el 2005. Para contestarles sus preguntas, lo vamos a hacer analizando un ejemplo en dos escenarios muy comunes de compradores. Escenarios de compradores. En nuestro primer escenario, tenemos a Carlos que hoy califica para una casa de 200 mil dólares con un interés de 2.7% anual. No vamos a hablar por ahora de impuestos ni seguros para hacer más fácil esta explicación, teniendo un pago mensual de 811 dólares. En nuestro segundo escenario, Carlos decide esperar y buscar una casa de 190 mil dólares. Pero mientras Carlos esperaba, los intereses subieron a 5% anual. Ahora, Carlos encontró la casa por el precio que quería a un interés más alto, quedando su pago mensual en 1.019 dólares. Ahora, yo le pregunto, ¿en cuál escenario le gustaría estar? En el escenario 1, pagando 811 al mes con una casa de 200 mil dólares. O en el escenario 2, pagando 1.019 dólares al mes con una casa de 190 mil. Algo muy importante recalcar es que la oferta y la demanda juegan un papel muy importante en estos temas, por lo que hay áreas que no sufren bajas de precio, en lo contrario, siguen subiendo. De nuevo, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este video. Dale un me gusta. Suscríbete a nuestros canales. Como siempre, por su atención, gracias.